Gracias por continuar junto a nosotros en esta edición de lunes de TV Sur Noticias. A lo largo de todos estos meses hemos dado seguimiento a lo que ha sido la elaboración del nuevo plan de ordenamiento territorial. Hemos dado a conocer la posición de los regidores, hemos también publicado lo que dice el pueblo y los movimientos sociales también que se han generado en torno a la elaboración de este nuevo plan de ordenamiento territorial para el cantón de Pérez Celedón. Días atrás se dijo también que un grupo de dirigentes y también vecinos del cantón se desplazaron hasta San José para reunirse con la ministra de Vivienda para conocer algunos detalles importantes en torno a este proyecto. Por esa razón nos enlazamos vía Zoom con la jerarca doña Ángela Mata Montero, quien es precisamente la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos y a la vez presidenta del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Para que hablemos algunos puntos importantes y también aclarar temas en torno a todo lo que se ha dicho sobre el POP acá en este cantón generaleño. Bueno, doña Ángela, muy amable, muchísimas gracias por permitirnos hablar con usted en esta oportunidad. Bueno, desde que inició o previo a la contratación que se hizo para la elaboración de este POP al Tecnológico de Costa Rica, la Municipalidad de Pérez Celedón firmó un convenio con el INBU precisamente para que le diera seguimiento técnico a este proyecto. Arranquemos tal vez por ahí, doña Ángela, gracias por acompañarnos. Hola Carmen, buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad de que conversemos sobre este tema. Vamos a ver, con respecto al tema de los planes reguladores, yo creo que hay información clave que necesitamos tocar base con respecto a eso. La primera es que los planes reguladores no son algo nuevo en Costa Rica. Nos pusimos a revisar un poquito de información histórica y los primeros diseños de planes reguladores arrancaron en 1972. Entonces, esta percepción de que el modelo de plan regulador o de los programas de ordenamiento territorial son nuevos, pues realmente no necesariamente es algo como de este año o del año anterior, sino que desde el 72 existen los primeros borradores. ¿Y qué es lo que busca un plan regulador? Que los gobiernos locales puedan, de acuerdo a su modelo de desarrollo en el corto, mediano y largo plazo, establecer el mejor uso de suelo posible para poder generar las oportunidades de crecimiento y desarrollo que los cantones requieren. Entonces, en este sentido, pues sí, le comento que la Municipalidad de Pérez de Ledón tiene un proceso de acompañamiento con el INBU. ¿Y esto qué quiere decir? Que el INBU brinda acompañamiento precisamente al gobierno local en temas de forma o de estructura o de validación de estructura de los requisitos o de los contenidos que debe tener el plan regulador, no así del fondo, porque siendo que la autonomía municipal es la que priva en estos procesos, cada gobierno local es quien define hacia dónde quiere llevar su plan regulador. Exactamente. Doña Ángela, explíquenos de qué se trata este acompañamiento, como usted lo dice, técnico, que se le realiza a la municipalidad. Exactamente. Para garantizar que se respeten normas de ordenamiento territorial, que definan extensiones, que definan modalidad de uso de suelo, que definan que ya están plasmadas por ley, que nos garanticen también la seguridad jurídica, tanto para los ciudadanos como para los inversionistas, eventualmente, en los diferentes cantones, y también para que se respeten condiciones, por ejemplo, de manejo de riesgo. ¿A qué voy con esto? A que en una comunidad es necesario, si pasa un riesgo, que se deje un espacio en la zona de retiro. Si tenemos zonas propensas a deslizamientos, que no se autoricen construcciones o proyectos habitacionales que puedan poner en riesgo la vida humana. Todas estas cosas se contemplan en el plan regulador y por eso precisamente es que el INBU brinda, en algunos casos, este modelo de acompañamiento en donde lo que se verifica es no el fondo, sino la forma de la información que debe contener un plan. Lo mencionábamos al inicio de esta entrevista, días atrás un grupo de vecinos estuvo con usted reunidos en San José con el objetivo de aclarar dudas. ¿Exactamente cuál fue el objetivo de la reunión? Cuéntenos detalles. Bueno, primero que todo fue una oportunidad lindísima de conocer la perspectiva de diferentes miembros de la comunidad. Para nosotros es importante escuchar las voces de todos los usuarios de nuestros esquemas de ordenamiento territorial porque cada una de esas voces representa una perspectiva y para nosotros eso es sumamente valioso como INBU, ¿verdad? Y en esa reunión en particular básicamente se les explicó cuál es el modelo o el proceso que debe llevar un plan regulador. Se conversó mucho sobre aspectos que deben ser básicos en la toma de decisiones a nivel comunal, como la participación de los ciudadanos y la escucha precisamente de los diferentes grupos y se conversó sobre el rol que el INBU tiene en temas de aprobación de planes reguladores. ¿Verdad? Ese fue como la tónica de la reunión. Así como usted lo indica, bueno, recibieron a estas personas, pero aparte de este grupo también han recibido a otras organizaciones del cantón, a los otros regidores, también a los mismos miembros de la comisión de plan regulador. Bueno, nosotros estamos abiertos a poder conversar con quien lo solicite. Básicamente en este sentido tuvimos esta reunión porque fueron ellos los que solicitaron poder conversar para entender un poco cuál era el rol del INBU por algunos mensajes tergiversados que habían llegado respecto a que el INBU era quien estaba haciendo el plan regulador y que el proceso del INBU era el que estaba generando o que podía generar cierta afectación. Y de hecho uno de los temas en los cuales se hizo énfasis es que ningún plan regulador pone en riesgo la tenencia de la tierra, ¿verdad? O sea, usted no va a perder su territorio porque su municipalidad decida implementar o no un plan regulador. Pero estamos en la mayor anuencia de poder conversar. Creo que dentro de las personas que vinieron hace un par de semanas, si no me equivoco, hay uno de los compañeros que está próximo a asumir como regidor. Y dentro de los acuerdos que se tomaron es que en el momento en que el nuevo consejo municipal así lo tenga bien, podemos como INBU ir a conversar con ellos y poder explicarles y poner a disposición de ellos toda la normativa que conlleva la elaboración de un plan regulador. Uno de los temas, doña Ángela, que más se ha tratado a raíz de esa reunión que usted sostuvo es el tema propiamente de los centros de desarrollo urbano, que ha sido también un tema que se ha tratado en varias sesiones municipales. ¿Qué podemos decir al respecto? Porque se hablaba en su momento dado de que el plan de ordenamiento territorial solo incluía 12 de estos centros, pero que a raíz de la reunión con ustedes pues se les informó que iban a ser hasta, podrían ser más de 100 centros. ¿Qué podemos decirle a la población? En esa reunión uno de los puntos que se clarificaron es que nosotros como INBU todavía no conocemos el fondo del documento, todavía el documento no está en una versión final y no podemos externar un criterio sobre un documento que no conocemos en su última versión. se conversó sobre varios aspectos dentro de la construcción del proceso de plan regulador, que si es viable o si no es viable, pues se habló de la información que deben contener los mapas y que en función del modelo de desarrollo que el cantón tenga, en función de eso vamos en la línea de más o menos centros de población o más o menos cuadrantes urbanos o más o menos zonas de uso de suelo comercial o más o menos zona de uso de suelos agrícolas, ¿verdad? Pero fue un poco en el contexto o ha sido un poco en el contexto de la generalidad de un proceso de plan regulador. Yo no me puedo referir a un documento que no conozco en su versión final. Entonces, doña Ángela, ¿qué podemos decir sobre estas áreas? La cantidad de áreas que un plan regulador contemple o no contemple va a depender del modelo de desarrollo que el gobierno local tenga, ¿verdad? Y aquí yo sí quiero hacer énfasis en esto. El contenido en términos de fondo de un plan regulador sigue siendo parte de la autonomía municipal. ¿Ha habido, doña Ángela, mucha desinformación en torno a esto del plan de ordenamiento territorial? Como le digo, todavía no tenemos una versión final, entonces es difícil referirse a algo que no está completo, ¿verdad? Han circulado, perdón, algunos audios que nos han hecho llegar que hablan de que no va a haber giros de presupuestos y no se aprueba el plan regulador y una serie de cosas que sí, y yo sí puedo asegurarle a este punto que no es así porque la autonomía municipal define claramente que incluso quien hace la aprobación de presupuestos en las municipalidades es la Contraloría, ni siquiera es el Ejecutivo. Ese punto sí creo importante aclarar. En torno a esto que usted aseveraba anteriormente, ¿qué podemos decirle a la población? Yo creo que aquí es importante, como primer punto, asesorarse con la información correcta. ¿A dónde está la información de qué debe contener un plan regulador y cómo se estructura? En la página web del INE. Yo creo que hay otro punto importantísimo y es que la participación ciudadana debe ser un aspecto medular en todos estos procesos y cuando nosotros, por ejemplo, se plantea el tema de un plan regulador, los grupos comunales más bien deberían de ir a ponerse a las órdenes de las municipalidades, no solamente en Pérez de León, sino en todas las comunidades, para que precisamente la construcción sea una construcción colaborativa del modelo de desarrollo que cada cantón desea tener y desea plasmar en su plan regulador. Pero sí, yo creo que la página del INE es el lugar donde pueden encontrar información sobre el proceso de construcción de un plan regulador, sobre el contenido, acérquese al gobierno local. ¿Considera importante que este tipo de planes, digamos, no solo acá en Pérez de León, sino en otras partes del país, se hagan de la mano con la comunidad? Sí, yo creo que aquí la participación ciudadana en cada una de las fases de la elaboración del plan es crítica. Hay otro factor que creo que es importante mencionar y es que al día de hoy de los 84 cantones, solamente 44 cuentan con plan regulador. Eso deja a 20 municipalidades, digamos, en un tema de no contar con una herramienta de regulación que genera que la inseguridad jurídica sea grande para la comunidad. Entonces, creo que es un dato importante. Cuando un gobierno local decide trabajar sobre crear un plan regulador, la comunidad debería estar a la par del gobierno local construyendo en conjunto este proceso. Días atrás se presentó una moción en el Consejo Municipal de Pérez Celedón para que usted asistiera a una sesión en mayo con el objetivo de explicar algunos detalles técnicos generales sobre los planes de ordenamiento territorial específicamente. Bueno, esa moción no fue aprobada porque se dijo que los nuevos regidores iban a tomar esa decisión. ¿Está usted en la anuencia de venir al Consejo? Yo estoy en la completa disposición de poder ir a conversar con ellos sobre los aspectos técnicos de la elaboración o la revisión de un proceso plan regulador. Yo no me puedo meter en el fondo del asunto porque compete a la autonomía municipal, pero sí podemos trabajar en oriental con relación a la forma y a los contenidos básicos de un modelo plan regulador. Como lo indicaba en una de las primeras consultas, doña Ángela, se le está haciendo, dando este seguimiento técnico a la Municipalidad de Pérez Celedón. ¿En qué etapa se encuentran con ustedes en este proceso? Se han tenido varias reuniones técnicas en donde se han hecho observaciones a la documentación que se ha presentado en temas de forma. Recuerde que nosotros como INBU no podemos opinar sobre el fondo todavía en términos de qué contiene o qué no contiene, sino básicamente la estructura. Y con base a eso es que se han hecho las observaciones, pero no hay un documento final, entonces no sabemos si las observaciones se han incorporado o no. Y finalmente, doña Ángela, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿qué le podemos decir a la población? Vamos a ver, los procesos de plan regulador son procesos que son vivos y cambiantes, así como las comunidades. Nosotros planteamos que cada cinco años los planes reguladores deben revisarse y eventualmente reformularse. Las comunidades cambian, los modelos de desarrollo cambian, la composición sociodemográfica de la población cambia, las necesidades cambian. Cada cinco años nosotros deberíamos estar teniendo planes reguladores actualizados en cada uno de los cantores. Ahí le reitero la pregunta, doña Ángela, ¿es necesario entonces un nuevo plan regulador? Creo que sí. Que se tiene que trabajar de la mano con la comunidad, me imagino. Que se debe construir en conjunto, de acuerdo al modelo de desarrollo que el gobierno local quiera. Y aquí es importantísimo rescatar que no es, vamos a ver, que si bien es cierto el diagnóstico parte de que tengo ahora como comunidad, lo que yo debo pensar que se requiere para un plan regulador como gobierno local es, ¿qué quiero? A corto, mediano y largo plazo. Yo debo pensar, o desde la perspectiva del gobierno local, se debe pensar en a dónde visualiza su nivel de crecimiento y de desarrollo en cinco y en diez años. que se informen de los medios adecuados, que de verdad le pierdan el miedo a los modelos de desarrollo, que participen en todos estos procesos en donde tienen no solamente la posibilidad, sino casi el deber moral de formar parte de un proceso de desarrollo, porque alguien más se preocupó antes por desarrollar las ciudades que tenemos ahora. Y que ante cualquier inquietud, ante cualquier duda, de verdad traten de informarse por los medios oficiales y correctos. Y sobre todo, yo creo que aquí lo importante es tener la certeza de que como comunidad es mucho más fácil construir y que pensando en el bien común sobre intereses personales es mucho más fácil desarrollar los cantones que queremos. Muchas gracias, doña Ángela. Muchísimas gracias, Linda Tart. Conversamos con doña Ángela Mata Montero, quien es la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos y a la vez presidenta del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el INBU, quien nos brindaba esta entrevista especial para aclarar algunos puntos en torno a lo que se ha dicho sobre el Plan de Ordenamiento Territorial, el nuevo que se trabaja para Pérez Celedón. Gracias. Gracias. Gracias.